Y hoy vamos a presenciar el cambio de imagen de una madre que se desvive por su hijita con problemas de visión. Kiki Usales fue el encargado como siempre de esta maravillosa transformación, así que vamos a verlo. Me encuentro en la Fundación Ronald McDonald y estamos en una época del año muy especial, así que ¿por qué queremos nominar a Mónica? Bueno, pues queremos nominar a Mónica, ella es puertorriqueña y tuvo que salir de emergencia durante el huracán María. ¿Por qué? Debido a las condiciones visuales de su hija, así que se ha dedicado 100% a ella y qué mejor manera de sorprenderla con un cambio de imagen. ¡Mónica! ¿Cómo estás? Sorprendida. Sorprendida. ¿Tienes algo que hacer hoy? No. No, ¿te puedes venir conmigo un ratito? Claro. Rápidamente nos fuimos a Maribel de IESPA. Rolly, ¿qué le vamos a hacer a Mónica? Bueno, el corte se lo vamos a cambiar un poquito y vamos a tratar de iluminarle lo que es el color. Perfecto, me encanta. ¿Listo? Listo. Nuestra estilista comenzó a toda marcha, color y reflejos. Mientras tanto, aprovechamos para conocer un poco más de la historia de Mónica. Bien duro pensar que es mi única hija y pensar que tiene problemas con su visión y que a raíz de eso se puede quedar ciega. Había una cirugía que se podía hacer para salvarle la visión y un lugar donde hacerla que era acá. Hay que creer en los milagros. Definitivamente mi niña es un milagro y es mi milagro vivo. Y en este mes ni te peinaste casi, me contabas. Sí, no, no, no había tiempo para nadar. Seguimos con el corte y el secado. Luego de varias horas, Mónica, llegó el momento de la verdad. ¡Abre los ojos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué lindo todo! ¡Ay, acertaste con este traje, qué hermoso! Se ve, me encanta. ¡El pelo! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡El maquillaje, todo! Elegí un vestido negro, floreado, al que combine con accesorios dorados y zapatos de terciopelo violeta. Atrás quedó el cabello aburrido para dar paso a un look super chic. Pero lo mejor estaba por venir. Tu esposa quedó espectacular. ¡Guau! ¡Guau! Quedaste espectacular. ¡Guau! Ahora sí, felices de haber hecho otro sueño y realidad, podemos decir, misión cumplida. Que belleza de historia en este día, después de Acción de Gracias. Hay que darle gracias a todas estas madres que cuidan tanto a sus hijos. Y gracias, Kike, por ser un ángel de esperanza para todas estas mujeres. Y por supuesto, Despacito, que fue la canción del año que arrasó, que ha tenido una cantidad de vistas insólitas, era por supuesto la protagonista de todo esto. ¿Qué es lo que sucede? Pues resulta...